El logro fundamental de las cuatro agendas digitales es haber puesto en el escenario político y también a nivel empresarial en el sector privado el tema de la tecnología. Al principio no se hablaba de este tema y la tecnología era más bien la internet, que era de los nietos, que era de los niños que jugaban con la tecnología, pero no estaba en el mundo de los negocios ni estaba tampoco en el desarrollo del país. Deuda pendiente. Necesitamos una estrategia nacional de desarrollo en Chile que no existe. Ningún gobierno la ha levantado, ningún gobierno la ha puesto en la mesa como debe ser. Y para hacer una estrategia nacional de desarrollo en el mundo actual, no podemos dejar de lado la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Y detrás de esto está la investigación y desarrollo. Sin investigación y desarrollo e innovación y tampoco emprendimiento, los países no avanzan. Todos los países desarrollados han llegado a esa condición invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo e innovación porque esa es la base que genera la economía del conocimiento. Y nos separa y nos ayuda a salir de la trampa de los commodities. Los commodities son muy interesantes. El cobre, ahora el litio, los alimentos. Tenemos nosotros una gran cantidad de commodities en Chile, pero de eso nada podemos sacar para efecto de llegar al desarrollo si no le sumamos a esas plataformas de commodities, investigación, desarrollo e innovación y además de emprendimiento. La gran deuda entonces es la estrategia nacional de desarrollo, lograr aumentar la inversión y el gasto en investigación y desarrollo en Chile. Ojo, que somos de los países de la OECD el que menos invierte en IMAS-D. Invertimos un 0,36% del PIB contra un promedio de los países de la OECD de un 2,4%. Eso significa que hay otros países que invierten mucho más que eso. Estamos lejos de estar haciendo lo que corresponde para efecto de llegar a Chile al desarrollo. Y, ¿qué necesitamos para efecto de poder avanzar en esto? Una institucionalidad. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Que gracias a que finalmente los gobiernos fueron entendiendo que de alguna manera había que empezar a mover este tema a partir de los últimos dos gobiernos. Se trabajó el tema del Ministerio de Ciencia. Y hoy día ya es un hecho en el Congreso. Aún no lo tenemos en funcionamiento. Pero este Ministerio nos va a permitir generar el marco, ordenar el ecosistema para que el mundo de las empresas, de las universidades y también del Estado se junte para impulsar a partir de ahí la Estrategia Nacional de Desarrollo que podría llegar a Chile a un desarrollo definitivo, no solo basado en commodities, pero además es mucho más importante entender que esta es la manera de poder resolver los grandes problemas de Chile. no se resuelven solo vendiendo commodities, se resuelven generando divisas de alto valor para el país que ayudan a generar entonces los flujos necesarios para poder realimentar desde la base en la educación a los niños, que serán los futuros científicos del futuro, los futuros ingenieros, aquellos que nos ayudarán a llegar a la meta del desarrollo. Esa es la deuda vendiendo. Sonido de Valencia Sonido de Valencia